Remedios caseros para la conjuntivitis que funcionan. La conjuntivitis es la inflamación de la membrana que cubre los ojos y que se manifiesta por distintas causas como puede ser la contaminación, la alergia o algunas bacterias. Podemos tratarla de manera natural, así que vamos a ver unos remedios caseros para la conjuntivitis y mejorar el picor de los ojos y reducir la inflamación y el enrojecimiento ocular. La conjuntivitis puede ser alérgica, bacteriana, vírica, primaveral, producida por animales pero en cualquier caso se puede tratar naturalmente y sin medicamentos. De modo que si no sabes qué remedios naturales tomar para curarla presta atención porque te damos varias alternativas. Los mejores remedios para la conjuntivitis. Cola de caballo. Echamos una cucharada de cola de caballo en una taza de agua hirviendo, lo tapamos y lo dejamos apartado del fuego para que se enfríe. Mojamos un poco de algodón y lo aplicamos en los párpados cerrados varias veces al día para aprovecharnos de las propiedades desinflamatorias de la cola de caballo. Manzanilla. Las infusiones de manzanilla en frío también son buenas para lavar los ojos con ellas. También podemos aplicarlas en los ojos con algodón o los discos que se usan para desmaquillar. Se trata de un remedio casero para aliviar la conjuntivitis alérgica que resulta eficaz en la gran mayoría de los casos salvo cuando se tratan de casos muy intensos. Pepino y patata. Las rodajas de pepino ayudan a calmar la conjuntivitis y basta con ponerlas unos 10 minutos en los ojos para aliviarla. Las rodajas de la patata también ayudan a aliviar y a reducir el picor, el enrojecimiento y la inflamación. Cúrcuma. En un vaso de agua echamos una cucharadita de cúrcuma y lo bebemos todos los días en ayunas media hora antes del desayuno. Malva. Preparamos una infusión echando 50 gramos de flores hojas de malva en 1 barra 2 litro de agua hirviendo y dejamos que hierva unos 10 minutos después dejamos que se enfríe. Lavaremos los ojos con esta infusión. Orégano. El último de los remedios caseros para la conjuntivitis que recomendamos es el orégano elaboramos una infusión echando una cucharada de orégano en 1 barra 2 litro de agua hirviendo. Dejamos que se enfríe y le aplicamos con algodón o compresas en los ojos durante 10 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!